Música Vamos a hacer 5 pétales Tomamos la cinta, entonces el primer paso es doblarla y estirarla Y ustedes si les tira doblada es mucho mejor porque se mantiene la forma Vamos a darle, esto creo que será 14 segundos No sé si ustedes han trabajado, si ustedes trabajan en serie es mucho mejor Así que nosotros lo que voy a hacer es cortar los 5 pétales Estoy me preguntando que en el segundo pinto de la acción No lo podemos decir que a pinta de la acción A cargo de la profesora Marisa Benigni Esas cosas... Muchas gracias Entonces hacemos... Yo decía que me encuentro como la televisión que yo no tengo en mi portadilla No, no, todavía no llegué ahí ¿A dónde no llegaste? Paso a paso tenemos ya... Ah bueno, pero igual lo vamos a hacer para YouTube, ¿sabés? ¿En serio? Sí Bueno, eso se re famosa Sorrían, sorrían Perfecto Pegamento Por muchos años usé el pegamento de contacto transparente Por muchos años para hacer Hay que tener cuidado, nada más para no manchar Se puede Si lo manchan, es lo que, les digo yo, no queda muy listo Pero bueno, eso es práctica para mostrar Yo últimamente estoy usando la silicona líquida Que gracias a Dios porque la otra me he quemado los dedos un montón Así que esto lo único que me joroba son los hilitos Pero bueno, nada de pegamento Para que quede bonito porque vamos a hacer un círculo abierto Que son estos Estos son los círculos abiertos, ¿ven? Este es el cerrado Este es el abierto Yo siempre... No está mal Esto Le pongo un poquito de pegamento A un centímetro De que les apetezca De que me quede mal Nada, nada, para que no manche Empezamos a filigranar Sí, sí Para las que recién llegan Filigranar es una técnica que es enrollar ¿Sí? Enrollar, cuidado, tapé Pero en este caso es círculos Una flor nos permite empezar con algo que no sabemos A la quinta, al quinta fétalo ya Ya no sale Elegimos un círculo Siempre el círculo que nos permita que no se deforme Sí, porque si lo hacemos muy abierto también Se llega a deformar Se cae el centro Yo elegí este para 14 centímetros Entonces lo coloco acá Un poquito y lo dejo Sigo con el online Y ya después de hacer Esta es la camina La verdad que es bastante Meditar, pesar, tomar los mates Escuchar música Y es más Tengo entendido que en Estados Unidos Le enseñan a los chicos a hacer filigrana Porque esto les permite La amorticidad fina Y a la gente mayor también Porque no necesitas tampoco mirar Todo el tiempo Podés estar tomando Sí, sí, sí Mirando televisión A mí cuando me han encargado Escarapelas en cantidad Sí, es así, viste Porque uno ya tiene Más o menos la mano Cortás todo Claro Empezás a Fingranar Claro Ahora hago esto Tomamos el primero Y el hecho es que Para que no se deforme Lo sostenemos bien Y vamos a pegar Como nosotros lo doblamos Vamos a pegar Dos partes Acá adentro Que nosotros doblamos Y acá ¿Sí? Sí Para que ríe Para que ríe Prolí Y lo Y vamos a hacer una forma Que se llama Lágrima ¿Y cómo es? Tomamos el circulito Que hicimos Y lo llevamos Hacia Enfrentamos A donde nosotros Terminamos de pegar Sí, ahí Y pellizcamos De esta forma Y ahí Ya se forma El petón El petón ¿Sí? Tomamos este de nuevo Tenemos que pegar Adentro Y afuera Nada es ¿Eh? A veces Nada ¿Por qué? Porque si no Si no manchan Queda feo Tomamos el circulito El centro Hacia el extremo Opuesto A donde nosotros Pegamos ¿Sí? Pellizcamos Y ahí ya tenemos El petón Lo esperamos Un poquito Muy bien Pueden usar Hasta plasticola Pero ¿Qué pasa Con la plasticola? Yo la uso Mucho con esto Porque lo ponemos Ponemos el papel Y ponemos La filigrana La guía La separación Y lo dejamos secar Claro Acá yo Como ustedes No puedo usarlo Porque necesito Agilizarlo ¿Sí? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí Vamos por estos dos Lo que tiene este pegamento Que hay que usarlo Con cuidado Porque Mancha Más que este No quiere decir Que no manche ninguno Si lo siguen Manipulando Sí Pero Es menos Y aparte Enchastra mucho Las manos Y hacemos el último Yo me pongo así Con un poquito Y veo Y me permite ver Pueden hacer Pueden hacer Pueden hacer Pueden hacer Aros Prendedores He hecho Muchos Prendedores Más chicos Con esta Esta nivélula Por ejemplo Pero más chiquitita Ahí tienen Una nivélulita Miren ahí Se me Pajaro este Pajaritos Maribuzos Vaquita de San Antonio Un búho Un búho ¿Qué más ves ahí? Hojas Banderas Este es un vaquito Bueno Claro Bueno Vamos por el cuarto Entonces Pegamos Obtenemos el rulito Enfrentamos A donde recién Terminamos Y lo pellizcamos ¿Sí? Si ustedes quieren Hacer una hoja Pellizcan Los dos Escremos ¿Sí? Y ya sacan Una hoja Esta también Puede ser Una hoja Tranquilamente Si quieren Un cuadrado Tienen que Pellizcar En cuatro espacios Perfecto Entonces ya tenemos Los cinco pétalos Vamos a correr esto Bueno ¿Dónde colocamos Los cinco pétalos? Siempre utilizando La cinta Yo le voy a hacer Una base La base Es cortar Más o menos Después Se empareja Un centímetro y medio Lo abrimos Y vamos a hacer Un círculo Más o menos Un círculo Si quieren Pueden tener Un moldecito Pero Llegan Van a ver Que ustedes Lo pueden hacer Tranquilado Teniendo esto Siempre usen Un nylon Abajo Porque arruinan Por el pegamento Entonces Ponemos Pegamento De esta forma Y vamos colocando Los pétalos Si tuviéramos Seis pétalos En este caso A ver Seis pétalos Los van enfrentando Y es fácil de colocarlos Acá como tienen cinco Lo posible es tratar De ubicarlos bien En el centro Ahí Vamos a poner Un poco más De un paro Un Esta Los 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 Ahí Básicamente Ya está Después Les sacan Eso Vamos a poner Algo Ahí Arriba Y nos Permite Con la base Y eso De algo Arriba El botoncito Que vamos a hacer Que se sostengan Directamente Como Todas Las Flores ¿Cómo? Como Todas Las Flores Claro Tenés Razón Lo Vamos a hacer Con el Otro Color Con el Salmón Más Clarito Vamos a hacer Más o menos Bueno La misma Medida 14 Centímetros En todo Caso Después Vemos Si Queda Bien O no Ustedes Van a ver No lo van a poder ver En mis manos Porque es Muy pequeñito Pero esto Es la mitad De la mitad Así que Yo corto acá Es más Con esto Con esto finito Se asemeja mucho A lo que es El papel Entonces Pueden hacer Cosas Que ustedes Pueden ver Hecho en papel Bien Doblamos Doblamos Desinformación Resulta largo Me parece Su Te doy Por qué Aquí viene Se puede Se empieza A filmar Decidí cortar por la mitad porque me parece que es más estético que hacer esto directamente Como que esto no quedaría muy estético Por eso eso ustedes lo van viendo, van viendo lo que hacen, lo que les gusta Ahí al comienzo no le pones pegamento Yo no le pongo pegamento No hay necesidad, más si lo haces así ajustado Si haces una filigrana cerrada Si lo haces abierta, sí, para que te quede el rulito Porque yo quise poner rulito, pero si vos no querés Pero me parece que es otra terminación Ahí Ves cómo sale Esto lo tienen que sostener sí o sí Se darán cuenta que las herramientas son los dedos Es una tijera, es una regla y es pegamento Nada más que eso, no necesitamos... A los humos yo si hay algo en detalle, una pincita de pilar que ya no uso Y es lo que yo puedo usar Pero no es un gasto mayor Sí es conveniente el de los círculos Como para poder hacer algo con la misma medida Ya tenemos el botón Lo vamos a pegar Lo vamos a pegar Vamos a usar este como se abrió y está muy sucio Les decía que yo uso broches cuando hago las flores, estas flores Que lo hago en serie, corto todo y voy armando los pétalos y los sostengo con broches Ahí está Ahí está Esto es un conejo La diferencia que tiene este es que tiene un bordecito de este color A este yo también le podría hacer un bordecito ¿Cómo lo hago? Con esto mismo, ven Esto que sobró Antes de pegarlo en cada pétalo lo pego ¿Sí? Y se usan los cajas de prendedores Ustedes van a donde se armaron el chú y ahí ¿Sí? 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 ¿Sí?